5 remedios alternativos para combatir la candidiasis vaginal Gracias a las propiedades antimicrobianas y antifúngicas del ajo podemos aprovecharlo tanto de forma oral como tópica para combatir los desequilibrios de la candidiasis y sus síntomas. La candidiasis vaginal es una de las enfermedades de la zona íntima que más afectan a la mujer. Se produce por el crecimiento excesivo del hongo Candida albicans, un microorganismo en forma de levadura que se encuentra en condiciones normales en el cuerpo. La infección afecta las membranas mucosas de la vagina y, debido a esto, origina irritación, flujo y comezón intensa en la parte interna del órgano y la vulva. A su vez, produce un desequilibrio en el pH de la flora microbiana del área, lo que facilita la proliferación de los microorganismos infecciosos. Si bien no se cataloga como una afección grave, la mayor parte de las veces es primordial brindarle un tratamiento para frenar sus síntomas y evitar complicaciones. En esta oportunidad queremos repasar algunas de sus causas y varios remedios alternativos que pueden ayudar a controlarlo. ¿Cuáles son las causas de la candidiasis vaginal? La candidiasis vaginal se produce por el crecimiento incontrolado del hongo Candida albicans. Este microorganismo se encuentra en varias partes del cuerpo, incluyendo la zona íntea, y hace parte de los mecanismos de defensa del cuerpo. En conjunto con unas bacterias conocidas como lactobacilos, produce ácido y mantiene un equilibrio del pH vaginal para evitar las infecciones. Sin embargo, debido a ciertos factores internos y externos, este equilibrio puede verse alterado, facilitando el desarrollo de la candidiasis. ¿Cuáles son las causas de la candidiasis vaginal? Los síntomas de la candidiasis vaginal pueden variar en función de la severidad con que se presente la infección. A menudo, estos se manifiestan con picazón e irritación de la vagina y vulva sensación de ardor al orinar o durante las relaciones sexuales Secreciones vaginales acuosas Flujo vaginal espeso y blanco, similar a la leche cortada Remedios alternativos para curar la candidiasis vaginal Los casos leves de candidiasis vaginal se pueden combatir en casa con algunos remedios alternativos que se elaboran con ingredientes naturales. Su aplicación disminuye la severidad de los síntomas y ayuda a establecer el pH ácido de la zona para detener el crecimiento de los hongos. Aceite de coco Por su contenido de ácidos grasos y antioxidantes, el aceite de coco es una de las mejores soluciones naturales para detener la proliferación del hongo. Aceite de coco Cuenta con una sustancia conocida como ácido láurico que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario para mejorar la respuesta contra los agentes infecciosos. Aceite de coco También aporta ácido caprírico, un compuesto que combate y ataca las levaduras para evitar su reaparición. Aceite de coco ¿Cómo utilizarlo? Consume una cucharada de aceite de coco orgánico al día. Aceite de coco Toma una pequeña cantidad de aceite de coco y frótala en las partes externas de la vagina. Aceite de coco Repite su uso hasta controlar la infección. Aceite de coco Ajo El ajo es un ingrediente antimicrobiano que ayuda a inhibir el crecimiento de hongos y bacterias para controlar los síntomas de las infecciones en la zona íntima. Aceite de coco Contiene varios activos antimicóticos, como el azufre, el cual ataca de forma directa la C. Aceite de coco Albicans para controlar el exceso de flujo y comezón. ¿Cómo utilizarlo? En caso de candidiasis vaginal, consume dos o tres dientes de ajo crudo al día. Aceite de coco De modo opcional, tritura el vegetal, agrégalo en agua tibia y realiza baño de asiento durante cinco minutos. Aceite de coco Extracto de semilla de pomelo Sus ácidos naturales actúan como antibióticos y antifúngicos naturales. Aceite de coco Dacarela Sirve para calmar la irritación de la vagina mientras se inhibe la proliferación de la candida. ¿Cómo utilizarlo? Diluye 10 gotas de extracto de pomelo en un barreño con agua tibia y realiza baño de asiento durante 5 minutos. Úsalo hasta dos veces al día. 2. Aceite de hierba de limón Este aceite esencial con propiedades antimicóticas puede detener la infección por levaduras que afecta la zona íntima femenina. ¿Cómo utilizarlo? Combina 20 gotas de aceite de hierba de limón con un aceite portador, coco u oliva, y aplícalo en las partes externas de la vagina. ¿Quieres conocer más? Lee, 5 beneficios que ofrece el pomelo para tu organismo 5. Aloe vera Este ingrediente concentra aminoácidos, enzimas y compuestos antioxidantes que ayudan a restablecer el pH de la vagina para detener el crecimiento incontrolado de la candida. Es idóneo para reducir la inflamación de la zona afectada, así como para calmar el ardor y la comezón. ¿Cómo utilizarlo? Frota un poco de gel de aloe vera en las partes externas de la zona íntima. Opcionalmente, consume dos cucharadas de su jugo, solo o mezclado con algún cítrico. ¿Los síntomas no mejoran con estos remedios? Si el problema persiste, consulta al médico para conocer otros tratamientos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!